Para arriba, que bonito, esto va para acá, vamos a ver, con todo el camino Señoras y señores, este es un evento golazo y épica Cuando el amigo sufre, aparecen los amigos de verdad Rubén Joséito está triste, aparece su amigo Iván Sánchez Le da un abrazo, le da un beso, le da un beso, le da un beso, le da un beso, le da un beso Esto se llama amigo, para el Blue Beauty Y para que lo sabe el papá de los videos Amigo, no sé en cualquier razón, acabas tu vida, compando por ella Olvídala, no mereces tu amor Déjala, que de ti se burló No puedo dejar de amarla La quiero con todo mi corazón Ella de ti se burló Amigo, déjame, si vivo por ella No puedo dejar de amarla La quiero con todo mi corazón Ella de ti se burló Ella de ti se burló Acompáñame, mi amor Amigo, no sé en cualquier razón, acabas tu vida, chifando por ella Olvídala Olvídala, no mereces tu amor Déjala, que de ti se burló Déjala, que de ti se burló No puedo dejar de amarla No puedo dejar de amarla No puedo dejar de amarla La quiero con todo mi corazón Más bella, que de ti se burló Más bella de ti se burló Y pronto, una nueva cerveza En todo el Perú Alma tu sede Espérala Te encantará ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A lo juez! ¡Que toman los videos! ¡Campo! ¡Campomar! 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 ¡Vaya damos, Campomar! ¡Saludos para mi compadre Juan, para René, para Julka, para Moe, para toda la gente de seguridad del Pilar